ya sé que este canal se enfoca más que nada en hablar sobre artistas del mundo del rock clásico pues al menos para mí fueron la música que abrió mi gusto y amor por la apreciación musical me ha abierto las puertas hacia nuevos rumbos musicales y hoy en día quiero que este canal sea un espacio de descubrimiento para que juntos naveguemos por nuevas aguas musicales por eso hoy les traigo a nuestro radar musical una de mis propuestas musicales actuales favoritas que han influido enormemente en mi personalidad hoy les vengo a hablar de fkj un prodigio musical que hará que el mundo se detenga para que podamos apreciarlo a través de su música quédense les prometo que vale demasiado la pena la historia de cómo yo conocía este gran artista es inmejorable hace dos años y medio yo estaba de viaje en el sur de méxico con quien en ese entonces era mi mejor amiga en nuestro primer día del viaje estábamos paseándonos en un kayak en la hermosa laguna de bacalar llevábamos una bocina para ir escuchando música de una playlist que hicimos en conjunto y recuerdo perfectamente que era el atardecer y mientras navegábamos las quietas olas de bacalar comenzó a sonar la balada de piano más bella que jamás había escuchado recuerdo que por los siguientes cuatro minutos de la canción sólo sentía como el piano y la bella voz de este hombre me arrullaba se sentía como si la misma música fueran las pequeñas olas que nos meciaban en el agua las nubes se movían suavemente y recuerda haber pensado que nunca había escuchado una canción tan hermosa en mi vida ahora que tengo su atención en el chisme de cómo me enamoré de mi novia y de la música de fkj ahora sí hablemos de quién es fkj fkj para los compas su verdadero nombre es vincent pero su nombre es un acrónimo de french kiwi juice el nombre es un juego de palabras pues su papá es francés su madre de nueva zelanda donde hay mucho kiwi lo que da como resultado un fresco jugo de sus ambas raíces vincent comenzó a hacer música desde muy pequeño tocando primero la guitarra y el saxofón conforme fue creciendo sus habilidades multi instrumentistas fueron desarrollándose esto de la mano de sus estudios en ingeniería de sonido para cine vincent no sólo desarrolló la técnica del sonido sino la que él recalca la más importante la de composición como él mismo lo diría si hay una buena melodía no me importa el sonido una buena canción siempre será una buena canción puedes tocar una canción de marvin gabe en cualquier instrumento y siempre será una gran canción si la tocas bien la idea musical es la más importante desarrollando ambas habilidades vincent comenzó a hacerse famoso en la escena musical local de parís reconocido por ser un músico que fusionaba el jazz y la electrónica en 2012 lanzaría su primer ep de twins destacado por su música de dance electrónica instrumental donde las guitarras y los bajos le dan un toque muy funk un año después lanzaría su segundo ep time for change muy parecido a su antecesor pero menos acelerado aún así contenía canciones muy rítmicas y bailables ideales para poner a la gente a bailar en un atardecer en tulum lo que más se destaca es su increíble habilidad de tocar múltiples instrumentos tocando uno por uno lukeando los y poco a poco agregando más capas de instrumentos estos dos ep sólo fueron la base de donde partiría la evolución de su música comenzando a componer letras a cantar y hacer canciones más contemplativas fue así que con la paciencia de varios años fue trabajando en su primer álbum durante los siguientes años mientras componía y grababa lo que sería su primer álbum vincent tocó en vivo en un festival en las filipinas donde ahí conocería a jun mares y otra gran artista de quien les platicaré en otro vídeo jun y vincent entablaron una relación se mudaron a las costas de filipinas y construyeron una casa estudio en medio de la naturaleza su primer álbum french kiwi juice fue lanzado en el 2017 este álbum fue una entrada sólida hacia el sonido actual de fkj pues en ella vemos una clara mezcla de todos sus atributos ritmos bailables melodías hermosas múltiples instrumentaciones el saxofón suena increíble en este álbum y sus letras que aunque son muy sencillas nos dicen mucho con muy poco su apertura we ain't feeling the time es una suave y bailable melodía romántica cuando uno se enamora y siente como todo el tiempo se detiene y nada importa más que esa persona skyline se siente como tocar el cielo tal cual como lo dice la canción los teclados se sienten celestiales las percusiones son hipnóticas y amigables y la voz de vincent se siente como un abrazo una canción increíble habla de la plenitud que vincent busca en cómo a pesar de todos los males que hay en la vida siempre hay que tener en mente encontrarse con uno mismo y llegar a este lugar que tanto anhelamos better give you up es simplemente adictiva sus percusiones al estilo hip hop esa guitarra tan melódica te envuelve en una increíble canción para bailar suavemente su letra pareciera hablar de un amor que a pesar de ser muy fuerte no parece ser el indicado y es mejor dejarlo ir go back home es igual de adictiva vincent dice haberla escrito mientras se encontraba de gira pensando en lo bien que se la estaba pasando y que no quería regresar a su hogar pero que él le da sentido para cualquier momento en el que estás lejos de casa pasándola bien y no queriendo regresar vibing out es una colaboración con june una romántica y muy suave balada que se siente como una conexión con otra persona blessed es una hermosa reflexión sobre su crisis de un cuarto de vida llegando a la conclusión que a pesar de toda la incertidumbre de la vida misma está bendecido por todo lo que ya tiene solo que a veces lo olvida o no se da cuenta el resto del álbum se los dejo de tarea para que lo escuchen y analicen por su cuenta escúchenlo en un bello día soleado hoy podría ser un buen día poco más de un año después de este álbum vincent ya había logrado llamar aún más la atención y fue que fue invitado a hacer una sesión en vivo desde bolivia en salar de eugenie un desierto de sal con cuerpos de agua que convierten a este lugar en un cielo en el que puedes caminar durante hora y media vincent se encargó de tocar en este mágico lugar la mayor parte de su interpretación fue improvisación pues comenta que simplemente se dejó llevar por el paisaje y sólo tocó alguna que otra canción suya que sintiera que fluían con el entorno también hay que darle su reconocimiento a circle quien organizó esta sesión en vivo que lleva esta experiencia musical a otro nivel en 2019 vincent lanzaría un nuevo ep titulado yang lang esta vez yéndose por un sonido más lento y letras más melancólicas canciones con aires de nostalgia mayormente basados en el piano risk es una increíble colaboración con el rapero bass quien canta una canción de amor en tiempos oscuros 100 roses fue escrita para la primera hija que vincent y yun esperaban pero que tristemente falleció antes del parto 10 years ago es el cierre perfecto una mirada retrospectiva a su propio pasado de recordar con nostalgia cómo solía tocar música cuando era un adolescente y lo sigue haciendo ahora de cómo la música ha sido y sigue siendo un bálsamo una cura ante los males de la vida la pandemia fue un momento interesante en la carrera de vincent pues su estilo musical siguió evolucionando hacia nuevos rumbos en 2021 lanzaría otro ep titulado just piano y como su nombre lo dice es solamente él tocando el piano pero qué bello ep es increíble como con tan solo un instrumento su música te apapacha te hace sentir que todo está bien el tiempo simplemente se detiene y por 20 minutos ese piano es todo lo que hay la pandemia no sólo lo hizo explorar nuevos sonidos pero también reconectar con partes de él que ya había olvidado pues al estar encerrado en su casa mucho tiempo vincent dice que se volvió a sentir como un niño tenía que encontrarle un mayor sentido a las pocas cosas que lo rodeaban y en cierto sentido fue como ser un niño otra vez redescubriendo el mundo y quitándose todos los prejuicios e ideas preestablecidas que se le instalaron conforme fue creciendo fue así que creo su más reciente álbum vincent la canción inicial way out introduce perfectamente este nuevo mundo de reconexión con su infancia vincent dice que la canción trata de escaparse de la vida adulta y de correr hacia la libertad de pensamiento que uno tenía cuando era tan solo un niño greener es una gran colaboración con carlos santana una colaboración que nadie pidió pero todos la necesitábamos es una simple pero hermosísima canción de amor el saxofón es el instrumento protagonista pero a mí lo que más me fascina es su letra como con tan solo unas pocas y sencillas palabras logra expresar la simple belleza de su relación del amor que siente por su pareja different masks for different days es una increíble balada de jazz que muestra los nuevos tintes psicodélicos y experimentales de vincent una canción que se siente poderosa imponente y bella let's live es un recordatorio de lo efímera que es la vida de quitarse todos estos prejuicios e ideas adultas que nos hacen olvidar lo que muy en el fondo queremos y deseamos para ser felices vivir stay a child es el cierre perfecto es suave melancólica y hermosa donde vincent canta de su deseo de nunca crecer de ser un niño para poder jugar y correr libremente para siempre la razón por la que más admiro a fkj es por su forma de proyectar su esencia con su música es increíble como con tan poco te hace sentir tanto siempre que te vas a los comentarios en youtube de su música leo gente teniendo los más profundos y bellos pensamientos y creo que es un artista que nos recuerda lo importante que es tomar todo con más calma respirar encontrarse a uno mismo y tomarse el tiempo de pensar qué queremos realmente de nuestra vida hacia dónde queremos ir recordándonos que nuestro destino es ser libres y que es más importante que nuestra vida así que cuando termine este vídeo por favor apaguen su compu salgan sus casas vayan a la naturaleza y escuchen la música de fkj gracias amigos si llegaron hasta el final del vídeo la verdad me apoyarían demasiado dejando su like para que el algoritmo siga apoyando nuestros vídeos y pues nada siempre es un gusto traerles nueva música a este radar de radio beatle yo soy jude y esto fue radio beatle hasta la próxima